... La Biblioteca Adolfo Suárez ha acogido la presentación del libro Los últimos de Filipinas, una obra de Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción, fruto de 20 años de investigación, y que trae al lector importantes novedades sobre un episodio de la historia de España que con el tiempo se ha ido contaminando hasta turbar lo que pasó en el sitio de Valer. Intentamos quitar todas las capas que estos 120 años han contaminado quizás a la historia de los últimos de Filipinas. Damos una nueva versión de la historia, pero tampoco queremos convencer a nadie. Queremos que lo lean y que vean por ellos mismos con toda la documentación que hemos encontrado cómo creemos que nosotros fue el sitio de Valer. El libro es un trabajo científico, con mucha documentación, pero sin resultar farragoso para los lectores. Incluye entrevistas con familiares de los militares destacados en Valer. Nosotros es muchísima nueva documentación, sobre todo que es muy importante, mucha tradición oral de los familiares que nos han contado lo que decía su abuelo, lo que decía su bisabuelo, lo que decía mi tío. De los últimos de Filipinas se han escrito libros, se han hecho películas, pero ¿qué pasó? Cuando se firma el Tratado de París y tenemos que ir los españoles, o se tienen que ir las autoridades españolas a hacerse cargo de la entrega de todo lo que quedaba los restos de aquel imperio, pues entonces se enteran de que hay un destacamento todavía, que hay una bandera española en la torre de una iglesia y que hay unos señores que dicen que no se van porque están defendiendo aquello. Entonces se intentan, a través de varios emisarios, convencerlos de que salgan, pero bueno, ahí está el libro, léalo.